A ver, pa que lo premio, pa que lo premio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuenta de play, cuenta de play, cuenta de play, vamos, a ver, guay, 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 totalmente colgado, al menos tocó un oro raro, un vacayoco, al menos tocó vacayoco, un pack de dos jugadores, seguramente es el de plata, el brillante, ¿panel? ok, sabemos que no es ese, ¿lo cuál es? más bien, un pack de dos jugadores, ¿es transferible? NO! Bueno, dos mil monedas al menos, creo que fue lo mejor de todo, como que es una llamada nunca a funcionar, ¿viste? Lo he dicho. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No sé cómo es cuando sale un... ¿Cuánto guacho? No sé si... ¿Wilson? Seguiré esperando algo, ¿viste? 3T, pack de jugadores de la Premium Nada, de nada, de nada, pero de nada Armatovich Está caro Armatovich, ¿eh? Sobre, 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 sobre Sobre All Day, Sobre All Night Sobre nada Voy a hacer un panel, aunque sea en uno de estos dos A ver Panel, ok Brasil Sensor Felipe Bueno, yo pedí un panel, aunque sea así El otro que es todo especial no va a tener un panel Acuérdate, no My Words Bacamun, la Liga China Mendy, 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 mendy Pues... Me va a dar un error y me va a sacar todo lo climático del sobre, broma No sabía que no iba a tener un panel, ¿viste que te dije? Alan de 82 Paneles Brasil Defensor ¡Quipembe! 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 ¡Quipembe francés! No se porque dije eso cuando vives brasilero PSG Si quipembe es francés, pero bueno No hay ni panel ahora directamente Ramagnioli jose callejo si no yo no explique 0-0 Acabo de hacer la última tanda de SBC de avanzados Y si no sale nada acá No voy a poder hacer nada Hubo una elección de jugador de 81-83 Primera vez que me sale Mandamos al club Y vamos a ver que hay una elección de jugador de 81-83 Todos 81 probablemente Todos 81 Oh my god Si señor Martial, Martial de acá a la china Si estoy seguro, estoy segurísimo Para adentro Y transferible Transferible y uff Ya está, ya gané Son 50.000 monedas por Martial Hay un artículo duplicado No sé, 15 Ah, tiene un poco de precio Yo no entiendo ¿Para qué vamos en Liga de Brasil? Uh, el tercer uniforme El precio es que está valorado Ahora la pregunta es ¿Me lo pongo o lo vendo? Lo voy a pensar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mi panel Sabía que me iba a tener panel Sabía que me iba a tener panel ¿Hay paneles? Brasil No sé Ah, otra vez Felipe ¿Cuántas veces toca Felipe? Dios mío Paneles Mañol Tiene ahí Titolo Colteo Ok Casi me lo creo Hay una historia De que había querido atajar Quería atajar un tiro Y Kevin pateó al Uh, un panel Kevin pateó al arquero Me salió Carvalho Que lo compré hace un rato Para el SBC Danilo Pereira A ver si hay algo realmente Paneles Francés Portero Eh Todos estos que son Si, vamos a hacer un panel No me elé Que Ah, esta Panel Si Punto Español Delantero Sonido 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 Todo lo que tenga un valor que lo pueda vender Lo voy a reaprovechar porque si no EA no sabe darte Ganancias en los propios Sobres, tenés que buscar vos De rebuscado Así que, nada, eso Panel Alaban Gracias por algo Por fin algo Tiene 85 aparte Este mega sobre Lo dije analizándolo toda la noche Este mega sobre que saqué en los SBC Fue mejor que el mega sobre que saqué jugando Una semana entera y renegando muchas veces No, pero no tenía que tocar algo más adentro No sabía que estaba tan caro 75.000 monedas Ok Y Escosés, MD, que es la Premier League de la primera fecha No, ya hay ganas 81 de ritmo De 81 de media a 94 de ritmo 4W, no sé cuál de las boberas Y 5000 monedas 5000 monedas Los cuales voy a agradecer y tomar Que no hacen ganar un poco más todavía No, ya hay ganas No, ya hay ganas Sí, 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 señor. Ay, 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 ay. Alguna vez tenía que salir todo bien. El famoso el mejor final. El mejor final. El mejor final. Tenía que pasar alguna vez. Iba a pasar alguna vez y pasó nomás. Ocurrió una vez. ¿No puedo dejar de mirarlo? Pensando que tiene que estar caro el tipo. No sé el precio, no soy de revisar precios de jugadores que nunca uso. No puedo dejar de mirarlo. Ahora ya no lo puedo ver porque ya no está más. Pero... O sea... ¡Oh, Dios mío! Bueno, señores. Yo creo que ya no tiene sentido más nada. Después de esto... Creo que no tengo ni que ver esto. Borja Valero se puede ir a chupar limón. Ok. No hay nada más que ver. Esto es suficiente. Bueno, ya no hay nada más que ver.